Hola, bienvenidos. Esto es Luxauria y el día de hoy les voy a compartir un video sobre el clima astrológico que tendremos desde el día de hoy, 14 de septiembre, hasta aproximadamente el 20 o el 21 de septiembre. Les voy a mostrar los principales tránsitos y aspectos que se están formando cósmicamente y cómo estos nos van a impactar a nosotros, la energía que vamos a sentir en general y también lo que sentiremos nosotros. Por ahí vamos a hablar también un poquito de la luna nueva que vamos a tener este 17 de septiembre y que caerá en Virgo. Así que bueno, voy a empezar, les voy a compartir la gráfica para ir observando día por día los movimientos planetarios más importantes que vamos a tener en esta semana. Bueno, pues primero vamos a ver el Sol va a estar en trino con Plutón. Tenemos aquí que va a estar en trígono Plutón y además pues vemos por acá cómo está haciendo también un trígono al mismo tiempo con esta triple conjunción que nosotros tenemos acá, que sería Saturno, que sería Plutón y que sería Júpiter, ¿no? Entonces el Sol haciendo un trígono con Plutón de alguna manera viene a iluminar cómo toda esa parte inconsciente de nosotros viene a limpiar y viene a depurar aquellas cosas que ya no te sirven, aquello que ya no va contigo, aquello que ya no está ahí para tu evolución personal. Son movimientos fuertes, intensos que ustedes podrán sentir, pero que tiene todo un sentido porque venimos ya de haber estado con Júpiter y en este caso a tener esta conciencia, este saber qué es lo mejor o qué es lo que debería de encajar más con nosotros a nivel personal y también a nivel colectivo, ¿no? Que es lo mejor para todos. Al momento en el que el Sol se pone en trígono con Plutón, salen al descubierto muchas cosas que no nos imaginábamos. Tenemos ya una idea clara de qué es lo que queremos, qué es aquello que deseamos y sobre todo, principalmente, la determinación. Es decir, el Sol en trígono Plutón nos habla de un deseo de poder, de un deseo de determinación, de un deseo de tener la voluntad para ir por todo aquello que verdaderamente deseamos, eliminando todo aquello que es superficial. A lo mejor decimos, bueno, pero es que ¿por qué esto me gustaba tanto y ahora ya no lo tengo? A lo mejor no te gustaba tanto. A lo mejor no era algo que en realidad viniera de ti. A lo mejor en su momento lo fue, pero este ya no es el momento de superficialidad. Eso es lo que te viene a decir el Sol en trígono Plutón, es que lo importante es aquello que verdaderamente tenga un valor para ti. Y si no lo tiene, a nivel consciente o a nivel inconsciente, esto se va a eliminar o se va a depurar de tu vida. Esta es una posición intensa, pero es una posición buena, porque hay un trígono. Es decir, de alguna manera estas dos energías están tomando lo mejor, lo uno de lo otro. Entonces, el Sol, que en muchas ocasiones es nuestra parte consciente, está formando un trígono con Plutón, que a veces se asocia como a este mundo inconsciente. Entonces, es momento de ver aquello que a lo mejor nos estuvimos negando por mucho tiempo. Es momento de abrazar también esa parte a lo mejor oscura en nosotros y de depurar aquello que es superficial, aquello que no va con nuestra esencia, aquello que no vibra ya, que no vibramos en esa sintonía. Y de hacer cortes definitivos. Entonces, algunos de nosotros, ¿no? Algunos de ustedes van a estar a lo mejor terminando en alguna relación o alguna relación comercial inclusive también, dejando viejos hábitos también, dejando atrás viejas estructuras y comenzando a luchar con determinación por aquello que ustedes realmente desean. Voy a avanzar un poquito más y tenemos para el 15 de septiembre, tenemos una cuadratura de Venus con Urano. Una cuadratura Venus-Urano, que Urano al estar en retrógrado, por así decirlo, nos estaría también indicando que toda esta energía de Urano está como concentrada, ¿no? En este momento está concentrada y Venus al ser un planeta de gozo y estar en cuadratura con Urano, pudiera ser que encontremos alguna tensión para poder disfrutar, para poder divertirnos, para poder hacer aquellas cosas que amamos. También puede haber una tensión en cómo nos expresamos nosotros de manera creativa hacia los demás. Al tener esta, esta es una cuadratura que puede ser un tanto compleja, pero ahorita tenemos a Venus en Leo, lo cual es excelente porque si bien Venus es un planeta que se asocia mucho con el disfrute, en el caso de Leo, Leo viene siendo también el gozo, ¿no? Aquello que amamos de corazón, aquello que nos hace felices. Entonces, tener a Venus en Leo, pero en este caso cuadratura con Urano, a lo mejor se genera una tensión. Ahora, también es importante mencionar que Urano es un planeta o una energía asociada a la colectividad. Entonces, Leo, en un aspecto no trabajado, ¿verdad? Puede ser la individualidad, el yo, el ego. Pero acá nos marca como esta bifurcación, ¿no? Vamos a expresarnos creativamente, pero para atraer todas las miradas o vamos también a hacer un canal, un apoyo para que los demás encuentren esa conexión consigo mismos y que también aprendan a expresar sus emociones. Entonces, aquí la pregunta será, solamente quiero ser mirado yo o de alguna manera también quiero que no solamente yo, sino tú, 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 tú y tú, también se expresen, ¿no? Y expresen lo que ustedes son y lo que ustedes disfrutan y hacerlo en colectividad. Vamos a la siguiente, me voy a pasar a este, Mercurio, cuadratura, Júpiter. Y acá vemos que Mercurio no solamente está en cuadratura Júpiter, sino que se hace una cuadratura con esta triple conjunción que ya les había mencionado, sería Saturno, sería Urano y sería obviamente Júpiter, ¿verdad? Mercurio es el planeta de la comunicación. Es el planeta también muy relacionado con nuestro intelecto, ¿no? Con la rapidez de nuestro pensamiento, con la manera en la que pensamos, con nuestro análisis, ¿no? Que nosotros hacemos de determinada situación o cosa que vamos conociendo y al mismo tiempo cómo lo vamos comunicando a los demás. Eso, entre muchas otras, ¿verdad? Muchas otras áreas que involucra a Mercurio. En este caso, al tener esta cuadratura con Júpiter y estar en cuadratura con esta triple conjunción, también nos estaría indicando que vienen días, sobre todo a partir del 17 de septiembre, en el cual comenzamos a analizar cómo se venían haciendo las cosas antes, cómo venía yo haciendo las cosas en un pasado, cuáles son mis estructuras mentales, digamos que también el qué tanto estaba haciendo las cosas por mí y qué tanto no las estaba haciendo por alguien más, y si eso al mismo tiempo me llevaba hacia dónde, ¿no? O cuáles eran los resultados que yo estaba obteniendo de todo ello. Mercurio estaría en retrogrado. Mercurio estaría en retrogrado y a veces el Mercurio en retrogrado, y sobre todo si está en cuadratura, puede implicar tensión al momento en el que yo digo las cosas, en el momento en el que yo me estoy comunicando con los demás. Tal vez van tan rápido mis ideas, pero que cuando lo expreso no lo pude expresar con claridad o no fui bien entendido por los demás, ¿verdad? Porque Mercurio también va a estar en Libra. Entonces, al estar en Libra es los otros, las demás personas, quienes me rodean, la pareja, nuestros amigos o nuestros socios también, de pronto puede ser que se generen situaciones en las que yo dije algo y no fui bien comprendido, no me entendieron o no supe expresar, o simplemente, porque aquí las cuadraturas casi siempre indican tensión, ahora sí fui capaz de decir aquello que yo quería, sin preocuparme qué iba a pensar o qué iba a decir esta otra persona. O sea, estoy expresándome, expresándome sin importarme la autoridad, sin importarme a lo mejor cómo voy a ser recibido por los demás. Bueno, y pasando, me voy a pasar a otro momento importante que ya estamos acá por el 17 de septiembre, el Sol en Trígono Saturno y además va a coincidir con la Luna Nueva en Virgo. Entonces, tenemos un Sol haciendo un Trígono a Saturno que al estar, digamos que la Luna Nueva en Virgo, le da mucha solidez, ¿no? De alguna manera, mucha materia, mucha materia. En el caso del Sol, Trígono Saturno es un momento muy especial para que lo que nosotros somos, nuestra esencia, se vuelque en aquellos objetivos que nosotros queremos obtener. Pero eso sí, Saturno siempre es una energía de reglas, de estructura, de límites, una energía que te obliga de alguna manera a revisar el pasado y a revisar lo que estás haciendo para ver si se aprendió lo que se tenía que aprender, si corregiste lo que tenías que corregir y si estás haciendo las cosas bien, si hay un orden, si hay un método, si hay una estructura y si lo que estás haciendo tiene bases y fundamentos porque si no, pues vemos que luego la energía de Saturno viene a, de alguna manera, complicar, ¿no?, lo que va a irnos sucediendo más adelante para recompensarte en caso de que lo hayas hecho bien, pero para decirte, no, necesitas seguir trabajando, necesitas seguir practicando, necesitas mejorar esto, necesitas comprometerme, etcétera, ¿no? Ya sea el área en el cual Saturno te esté dando esa lección. Pero al estar el Sol en Trígono Saturno sería que estamos tomando, se están tomando, las energías de estos dos planetas están fluyendo, están, digamos que, en su aspecto más afortunado. Hay una fluidez en la energía, ¿no?, de estos dos planetas. Por un lado, el Sol y por otro lado, la parte de Saturniana que yo creo que este es un buen momento con esta luna nueva en Virgo de hacer, se supone o se dice que las lunas nuevas nos sirven mucho para hacer o sembrar o plantar intenciones, ¿verdad? Esta luna nueva cae en Virgo, entonces es buenísima. Además del hecho de que en las lunas nuevas nosotros nos vamos hacia adentro, que a lo mejor algunos podrán sentirse un poquito cansados, a lo mejor algunos quieren estar más en casa, pero es porque estamos vibrando con la energía de la luna. La luna tiene o emite una frecuencia, hay una frecuencia lunar y esta entra en relación con nuestra frecuencia mental, de ahí que nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros juicios se vean alterados por la frecuencia lunar que estamos recibiendo, ¿no? La luna tiene un impacto fuertísimo en la naturaleza y eso es lo que somos al final nosotros también, somos naturaleza. Entonces, al estar vibrando en la energía de la luna nueva, pues nos vamos hacia adentro, nos vamos al descanso, nos vamos a estar en casa, a replantearnos todo lo que hemos hecho, a cerrar ciclos, a decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora yo quiero esto para mí y quiero esto otro para mi vida, para mí en relaciones, para mí en trabajo, para mí en mi familia. Entonces, es un excelente momento de hacer una lista de intenciones de qué es lo nuevo que queremos para nosotros. Hay algunos rituales, por ejemplo, podemos hacer esta lista, anotar todas nuestras intenciones, salir y leerla bajo la luna, guardarlo y estarlo leyendo constantemente hasta la próxima luna llena y al final lo podemos quemar con un sirio blanco de preferencia. Ese es uno, ¿verdad? Pero hay varios rituales de luna nueva. Pero aquí lo importante es que esta luna nueva cae en Virgo y Virgo tiene una energía, para empezar, de mercurio, mercurial, o sea, más conectada con el plano del intelecto, del pensamiento y aplicado a la Tierra. Porque Virgo es un signo cuyo elemento es la Tierra. Entonces, Virgo sería esa mente mercurial, esa inteligencia mercurial, pero aplicado a la materia, a la Tierra, a lo que existe, a lo real, a lo que puedo tocar. Virgo es un signo que está muy relacionado también con el análisis, con el observar, el detectar qué está funcionando y qué no está funcionando. Un Virgo es excelente para decirte cuando algo no va a funcionar bien. Y a quien llamamos para que nos ponga orden, de preferencia, sería un Virgo. Porque tiene esa rapidez y esa inteligencia de mercurio para detectar aquello que no está bien y que debe de ser corregido. Entonces, la energía de la luna nueva en Virgo va a estar muy relacionada con esta sintonía, detectar aquello que ya no está bien en nuestra vida, que ya no está funcionando para nosotros y buscar la manera de corregirlo, buscar la manera de poner un orden en nuestro interior. Porque donde no hay orden hay caos y en el caos las cosas no pueden funcionar muy bien, ¿verdad? O en su mejor versión. Entonces, esta luna nueva en Virgo nos va a ayudar mucho a poner precisamente eso, orden en el caos. Comenzar a diferenciar lo que hacemos nosotros, analizarnos a nosotros mismos, cuidarnos, porque también la luna nueva, bueno, Virgo es un signo que está muy volcado hacia el cuidado de uno mismo, ¿verdad? Por ahí algunos dicen que los Virgo siempre están limpiando todo, ¿no? Es una especie de cliché, ¿no? Que tiene el signo de Virgo siempre limpiando todo muy higiénico, no se quieren enfermar, pero es porque a Virgo le gusta que todo marche bien, porque Virgo sabe que en un cuerpo sano se piensa con claridad, se siente en equilibrio, sabe que todo tiene un orden y todo tiene una relación y todo tiene una correspondencia, entonces nos va a tocar en esta luna nueva comprender un poco qué es Virgo, ¿no? Cuáles son las características de Virgo y la energía con la que fluye o con la que emana Virgo y en este caso es un autocuidado, ¿verdad? Y creo que va muy de la mano con todo lo que hemos estado viviendo en este año que hemos llegado a ese punto donde nos damos cuenta de que tenemos que cuidarnos, que tenemos que comer bien, que tenemos que dormir bien, que tenemos que cambiar nuestros hábitos, entonces esta luna nueva en Virgo es excelente para organizarte y empezar una nueva dieta, para regular los ciclos de sueño, para ponernos como meta a lo mejor ir a correr, ir a caminar o empezar a hacer ejercicio, para cuidarnos físicamente. en un cuerpo sano es más fácil que se dé una mente clara y un corazón en equilibrio. Ahora, otra cosa con Virgo es que además Virgo es un signo de servicio, es decir, se preocupa por los demás y no solamente se preocupa, se ocupa de los demás. Esta luna nueva también nos va a conectar con ese deseo de ayudar a los demás, de ser un canal de servicio impersonal hacia los demás para crear un lugar mejor, para crear un espacio mejor, para a lo mejor ayudar en casa, para ayudarnos en cierta, en tu escuela, en cierta organización, nos van a ser, ¿no? Y entonces también esta luna nueva en Virgo puede servirnos para ponernos como intención a lo mejor la ayuda, ¿no? El voluntariado hacia los demás, pero principalmente nosotros mismos, ¿qué aspectos de mí debería corregir, debería cambiar, porque es necesario? Y todo esto sale a partir de que les comentaba que hay un trígono del Sol con Saturno. Entonces, algo que tienen en común Virgo y Saturno es la estructura y que ambos son relacionados a lo práctico, ¿no? a lo que sucede, a la materia, a los acontecimientos de nuestro día a día. Entonces, en este caso, la luna nueva en Virgo y el Sol trígono Saturno se vaya, fluyen perfecto el uno con el otro porque la energía de Saturno también es eso, ¿no? Hay que hacer las cosas de una buena manera, hay que hacer las cosas bien, hay que ponernos metas, hay que ponernos objetivos y empezar a tener esa mente clara para determinar una estructura, ya sea pasos, llámale método, llámale lo que tú quieras, de cómo voy a conseguir eso, o sea, sin mi fantasía, sin tantos, tantos castillos en el aire, más bien es, ahora sí, enfócate, enfócate a verdaderamente cómo vas a cambiar eso que tú quieres cambiar, cómo vas a lograr eso que tú quieres lograr, cuáles son esos objetivos que tú tienes, hacia dónde van, son producto, porque ya veíamos que también el sol con Trígono o Plutón nos preguntaba lo mismo, eso que tú quieres, esos objetivos, ¿son verdaderos, son tuyos o son producto de tu ego o son producto de ilusiones y de fantasías o son producto de qué, ¿no? Entonces, es momento de replantearnos eso, qué es lo que verdaderamente mi alma anhela y necesita versus eso que mi ego dice que quiere, pero que a lo mejor no es la realidad, ¿no? O sea, a lo mejor inconscientemente eso no es cierto, entonces, es el sol, ya lo veíamos desde unos días antes, desde el 14, al entrar en Trígono con Plutón, te va a empezar a mostrar, ¿no? Como esas imágenes, ese chispazo de pensamiento, digo, todos somos distintos, de qué es lo que verdaderamente quieres y si tienes el poder o no para conseguirlo, Sol, Trígono, Plutón, Sol, Trígono, Saturno, pues creo que te están hablando precisamente de eso, ¿verdad? De tener la determinación y el compromiso saturniano para alcanzar aquello que tú realmente quieres. Y veníamos también de un aspecto, esto ya es previo a la semana, a esta semana del 14, donde el Sol también formaba un aspecto con Júpiter, o sea, hay una conciencia, ¿verdad? De decir, ah, ya entiendo por qué salió todo esto así, ahora entiendo por qué dije esto, ahora entiendo por qué pasó esto. Entonces, es todo un proceso, es un proceso que vamos a ir viendo, sintiendo en estos días. Bueno, vamos al siguiente aspecto importante, que les quería mostrar, y es que ya veíamos que Mercurio iba a empezar a entrar en cuadratura con la triple conjunción, ¿verdad? Y en este caso ya pasamos por la triple conjunción en Júpiter y ahora sigue de alguna manera Plutón en esta triple conjunción. Entonces, va a ir Mercurio a irse moviendo para ir formando una cuadratura con estos planetas. En el caso del Mercurio cuadratura Plutón, podría estarnos indicando también tanto problemas con todos estos Saturno, Júpiter, Plutón, de alguna manera todos son planetas de autoridad, ¿no? que pueden reflejar ciertas áreas de la autoridad en nuestra vida. Pero, en este caso puede haber a lo mejor problemas de comunicación, desatarse momentos explosivos, ¿verdad? En una energía que desate problemas, ¿no? Que la energía explote, por así decirlo, momentos de mucha tensión. A todo esto también porque Marte, por acá no lo tengo, pero, bueno, Marte va a entrar, entró ya en retrogrado y es un Marte en Aries, entonces la energía se va a ir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y en algún momento esta energía va a explotar, todavía no, pero sí se ve más adelante, sobre todo cuando ya Marte entre en directo. Al tener Marte en Aries, pues, imagínense, es un fuego, ¿no? O sea, completo, una llamarada, pero que está siendo todavía como que encapsulada, de alguna manera dirigiéndola hacia adentro. Mercurio con trino Plutón, también, perdón, Mercurio con cuadratura Plutón también nos podría estar indicando el irnos hacia adentro, hacia nuestro inconsciente, el ser demasiado obsesivos incluso, ¿no? estar siendo obsesivos con uno mismo o hacia alguien más o hacia alguna situación. También podría indicarnos poca capacidad para enfocar, para estar atento, ¿no? Podría indicarnos también una mente dispersa, pero esto ya lo veremos, voy a comenzar precisamente con este aspecto la siguiente semana, cuando comencemos a analizar a partir del 21 de septiembre. Entonces, la siguiente semana comenzaremos con este aspecto, Mercurio cuadratura Plutón, 21 de septiembre. Y, pues, hasta acá este video, espero que haya sido clara, ¿verdad? porque es algo nuevo el empezar a compartirles un poco del clima astrológico y de lo que vamos a estar viviendo. Se los quiero compartir porque en ocasiones decimos, bueno, es que ¿por qué dije esto? ¿Es que por qué actué de esta manera? ¿Por qué me siento un poco cansado, cansada? ¿Por qué exploté tan fácilmente ante esta situación? Y, en muchas ocasiones, es porque no volteamos arriba, no volteamos a los astros. La energía que estos tienen sobre nosotros es verdaderamente increíble, ¿no? O sea, ya les decía, simplemente la luna, ¿no? El control que tiene sobre las mareas, el control que tiene sobre, por ejemplo, las embarazadas, ¿no? Sobre todo la mujer, ¿no? La parte femenina y demás. Y esto es solamente la luna, ¿no? Estamos hablando de la energía de Venus, de la energía de Urano, de la energía de... Entonces, tenemos ahorita muchos planetas en retrogrado, tenemos todavía triple conjunción, Urano sigue en Tauro y sigue retrogrado. Entonces, mucho de lo que estamos viviendo a día de hoy, a nivel colectivo, está ahí, explicado en los astros. Y también a un nivel personal, creo que conocer esta energía y esta vibración, ¿verdad? que nos está transmitiendo cada uno de estos astros, nos ayuda muchísimo a estar como orientados. Digo, no quiere decir que al conocerlo lo vaya a cambiar, pero tampoco vamos a negar que esas energías están ahí y que mientras más conocemos la naturaleza de esta energía, mayor capacidad, mayor libertad, o sea, mayor capacidad de libre albedrío tenemos para a lo mejor suavizar, a lo mejor no explotar y entender, ah, ya entendí, es que va a estar Mercurio en cuadratura con tal, voy a cuidar lo que digo, más si Mercurio está retrogrado, bueno, voy a analizar que a mi correo no le falte ni un punto, ni una coma para poderlo enviar. Y así, ¿no? Lo podemos hacer con cada una de estas posiciones. Pues espero que les haya gustado, esto es Luxauria, déjenme ahí en comentarios qué les pareció y los veo la siguiente semana para otro video del clima astrológico. Muchísimas gracias a todos y mucha luz para todos.